¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí sigo con Naruto Ultimate Ninja Storm. Estamos exactamente donde lo había dejado. En el punto de guardado. Y pues como os había comentado, este capítulo vamos a hacer unas poquitas de misiones secundarias porque llevo dos capítulos a sacos con la historia principal. A ver, lo primero que quiero pillar es por la zona de la derecha. Hay una bolsa de ingredientes y un cofre. Así que vamos a pillarlo, a ver. Vale, aquí es. Cago en la leche. Venga, clara de huevo duro. Para hacernos unos fideos en el Ichiraki. Todo esto también lo hago para que se haga un poquito más amena la serie, ¿vale? Para que no sea todo el rato a saco. Porque me he dado cuenta que al principio era todo el rato rollos y una misión. Ahora llevo dos o tres capítulos que solo he hecho misiones. Entonces, en la variedad está al gusto, ¿no? Como decía aquel. No me acuerdo quién era el que decía eso, macho. Lo de la variedad está al gusto. Pero buen consejo, la verdad. Vale, el cofre estará aquí, ¿no? Vamos a romper esta mierda. ¿Y tú qué haces aquí ahora, Neji? ¿Cómo he podido perder? Naruto Uzumaki es realmente especial. Gracias, hombre, por la parte que me toca. Vale, pues me da que voy a tener que ir a por... A por la caja de antes, ¿no? Voy a tener que cargar con ella hasta aquí. Ah, no. Menos mal. Manual ninja de Chohi. Y la técnica del hinchazón. Cómo mola esa técnica, ¿eh? Y es que cómo mola Chohi. A mí me encanta, gente. Es uno de mis favoritos. Bueno, tenemos por allí más bolsas y más cofres. Y tenemos en medio una misión. Bueno, tenemos las dos, pero hay una que me pilla de camino, así que vamos a ir para allá. Pues todo tieso. Pues todo tieso. Aquí puedo vender flores, pero bueno, de momento no quiero vender nada. De momento voy de sobrao. Me sobra todo. Me sobran los ríos, me sobra el dinero, me sobra todo. Vale, pues aquí es la misión. Es con Kiba y con Akamaru. Venga, vamos a ver. ¿Habéis oído? Están formando un equipo exclusivo de kunoichi para que se ocupen de una misión. Y a mí que me cuentas, tío. Las kunoichi son mujeres. Yo tengo pinta de mujer. Yo que sé, ¿vale? Soy rubito, tal. Pero no sé, tengo un rabo. Tengo nueve rabos. Supongo que ya sabéis a lo que me refiero. Vale, ¿dónde está el nuevo personaje ese que ha dicho? Dice, ha aparecido un nuevo personaje de información, pero ¿y dónde está? No está, gente. A ver, vamos a volver a hablar con él. A ver, Kiba, ¿me está estimando o qué pasa? Ah, no, nueva misión de rango C. Madre mía, es que soy un idiota. Madre mía. Se forma un equipo de chicas. Se acaba de formar un equipo de kunoichi, pero se desconoce su nivel de habilidad. Desafíalos para descubrirlo. Vale. Es una misión secundaria, ¿no? De rango C. Bueno, venga, pues vamos a hacerla ya. No sé para qué vamos a esperar. Digo, la vamos a dejar para luego hacerlas todas juntas. ¿Para qué? Vamos a hacerlas ya. Bueno, utilizamos a Sakura. Y nos van a pagar 3200 ríos y 5 flores amarillas. Condiciones de combate. Ganar. No permitas al adversario usar técnicas definitivas. Y con un enemigo con poder de ataque rápido. Vale. Pues que no utilice tácticas definitivas. Vale, ha aparecido un nuevo personaje. ¿Dónde? Vale. Pues mira, me viene muy bien porque voy a recoger las chuminas que hay por ahí. Y cuando las recoja, pues ya vamos a verle. Qué raro que esta vez no hayan aparecido rollos ni nada, ¿eh? En el mapa no hay rollos, gente. Almeja de río. Para que no se hagan fideos con almejas. Aquí solo se comen fideos, gente. Que lo sepáis. Vale, dice que está aquí. Pues estará ahí arriba, ¿no? Porque no he visto ninguna puerta ni nada. La bolsa de ingredientes está aquí. Para todo esto. Vale, está aquí dentro. Vamos a cogerla ya. Para mí. Costillas, hostia. Eso sí que tiene buena pinta, tú. Fideos con costillas. Eso tiene que estar bueno. Eso sí que me apetece a mí probarlo. ¿Costillas de qué a todo esto? Porque... Me voy a dar una vuelta antes de empezar a hacer el capullo, como hago siempre. A ver, por aquí puedo subir. Vale. Ha sido facilito esta vez. Vale. Y estoy encima del cofre. Ahora mismo estoy encima del cofre. Vale. Vale. Pero tenían bien escondiditos los cabrones. ¿Dónde he dejado mi caja? Bueno, me imagino que habrán puesto otra caja, ¿no? O solo hay esa. Aquí no hay ninguna caja. Qué raro, ¿verdad? ¿Y arriba? No hay ninguna caja. Ajá. Con cuidado. Bueno, las cajas aquí aguantan. Vamos. Lo que le echen. Pues cofre para mí. Manual ninja de Neji. Danza tormenta de los signos jaque. Vale. Bueno, y ya tenemos esto limpito. Queda otro cofre. Venga. Vamos a... Vamos a pillarlo. Es que está aquí. Estará en el tejado, ¿no? O no. No, en el tejado no está. Pues ahora otra puertecita de estas. Tampoco se complica mucho. Como es un juego para niños. A ver, macho. Hay que rodear este edificio. Joder. Digo, no lo voy a poner muy difícil. Menos mal. Que torpeso hay gente. Madre mía. Aquí es. Y la cajita. Bueno, esto también vale, ¿no? ¿Qué pasa? Pues venga, manual ninja de Shikamaru. Técnica de la sombra imitadora. Perfecto. Vale, pues vamos a la misión ya. A ver, que se cuece, amiga. ¿Necesitas algo? Ah, que tú no eres. Ah, que tú no eres. Que pringao. ¿Aquí o qué? Sí, aquí abajo. Ah, el equipo de las kunoichis. Parece que estáis trabajando duro. Oh, Naruto, ¿qué te trae por aquí? Bueno, me preguntaba cómo sería formar parte de un equipo de kunoichi. Y a ti, ¿qué te importa? Eh, gracias por preguntar. ¿Has venido hasta aquí? ¿Qué tal lleváis el trabajo en equipo? No la dejan ni terminar a la pobre. Maleducado. Eh, ¿te apetece probar suerte? Oh, pareces muy confiada, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Mostradme qué tiene que ofrecer vuestro nuevo equipo. El enemigo de chicas. Derrota a los enemigos que nos rodean. Vale, Ino, Inata, ¿estáis preparadas? Por supuesto. ¡Sí! Allá voy. Pues venga, que se han puesto tontitas. Vamos a utilizar a... A Naruto. Y de compañeros quiero a Sasuke, que está increíble, mi amigo. Y... No sé si coger a Neji, al C-Hakas... O a Choji. Vamos a coger al C-Hakas. Vale. Mi técnica no la puedo cambiar. Puedo cambiar la de Sasuke, que tiene la gran bola de fuego. Un combo, que es una combinación de ataques, como su nombre dice. Combo, es una mierda, no vale para nada. La gran bola de fuego. Y las llamas del Fénix, que es la que más me convence. Así que se la vamos a poner. Y mi amigo C-Hakas tiene, pues, el huracán de la hoja. O la patada aérea de remolino, que es un combo, no es una técnica oculta. Vale, pues... Venga, huracán de la hoja. Pues pinta bien esto, gente. Tiene buena pinta este combate. A ver qué tal se da. Los Sinobis contra las Kunoichis. No permitas al adversario usar técnicas definitivas, que ya se me había olvidado. Pues venga, que os vamos a enseñar quién manda. ¡Ahí va! Me ha hecho todo el lío. Pues toma. Y toma. Y toma. Toma, trampas, que te gustan. Joder, es muy oscurridiza la tía, ¿eh? ¿Te gustan los Shuriken? Pues toma, Shuriken. Si por mí fuese gente, me tiraría todo el combate haciéndole la técnica definitiva, que lo sepáis. Lo que pasa es que... Pues tendremos que hacer algo más, ¿no? No vamos a hacer siempre lo mismo, pero es que... Está guapísima, tío. Me encanta. Pues misión cumplida la primera, gente. Gran combate, ¿eh? Parecía esto el concurso de furor, ahí los chicos contra las chicas, pero en vez de cantando aquí a hostia limpia. No sé si conocéis ese concurso, pero bueno, pues el típico de hombres contra mujeres. No vamos a aprovecharnos de que han ganado los hombres esta vez, hombre. No vamos a ser... Machistas. Pues misión cumplida, ¿no? Venga. Que me lo va a decir 500 veces. Y me han dado 21 puntos X. Eso es lo bueno de hacer estas misiones, gente. Me estaba saltando los diálogos, Hito. Pensaba que nadie podría vencernos. Bien hecho, Naruto. Bueno, esto lo dice para su interior, lo está pensando Inata. Chicas, todavía os falta un largo camino por recorrer. Seguro que estáis listas para vuestra misión. Me preocupa. ¿Acaso alguien te ha preguntado? Inata, debemos realizar un entrenamiento intensivo. Sí, no podemos quedarnos aquí sentadas mientras este tonto se ríe de nosotras. Eh, sí... Ups, ahora se han enfadado. Eh, Naruto, nos estás estorbando. Tenemos que entrenar. De acuerdo. Al menos he conseguido que se tomen en serio su entrenamiento. Bueno, han aparecido rollos secretos. Qué raro, eh. Vale, pues... Vamos a pillarlos de camino a la siguiente misión porque ya no hay nada más por recoger. A ver, para la izquierda. O sea, se para acá. No me extraña que se cabreen contigo, Naruto. Vas ahí de chulito, marcando paquete. Que si yo soy mejor que vosotras. Que si os hemos ganado. Que si Sasuke. Encima la otra está la tendigna porque le mola a Sasuke. Ah, que hay que coger la cuerda. Venga, pues esto sí que me mola. Y aquí también hay. A ver. Por aquí hay más. Vale, vamos a la cuerda. Ah, pero tengo que bajar primero. A ver si esta vez me sale bien. Venga, gente. Oh, le he dado demasiado pronto. Bueno, no pasa nada. Hostia, ¿qué he hecho? Joder. Y ahora encima no llego, macho. Bueno, pues que den por culo ya estos rollos. Total. ¿Sabéis lo que podemos hacer antes de ir a la misión? Lo que pasa es que no sé dónde está, macho. Quiero ir a ver a... A Iruka Sensei. Para entregarle rollos. Pero es que no sé dónde está. Bueno, pasando de rollos. Vámonos. He cogido esto porque me pillaron de camino, ¿vale? Y yo qué sé. Bueno, ya llevamos 17 minutos de vídeo. Tampoco me voy a enrollar mucho más. Vamos a la misión secundaria. Venga. Bueno, a ver si no tardamos mucho en hacerla. Y me da tiempo también a hacer la misión principal. Genin cansado. Estoy agotado tras el entrenamiento de hoy. Pero ese equipo todavía está entrenando. ¿Qué les pasa? Nueva misión de rango C disponible. Bueno, pues seguro que el C-Hackas y Gai Sensei ya están por ahí. Dando la nota. Ah, nueva misión de rango C. Yo vuelvo a mirar el mapa como antes. Es que soy gilipollas. No, lo siguiente. A ver, vamos a romper esto. Y eso también. Y está aquí Sino. A ver qué dice. Anda, 12.000 pasos. Los fuertes sobreviven y los débiles mueren. Y yo soy un superviviente, por supuesto. Porque soy uno de los fuertes. Vale, tío. ¿Qué están? ¿Mirándolo ahora o qué? ¿No dicen nada más? Yo creía que los ninjas no tenían ahí relojes. Pero bueno. Vale, vamos a dejar a este hombre ya en paz. A ver. Tenemos que entregar una misión. Da gusto ver esto, eh. Todas las de rango D cumplidas. Qué satisfacción me da por dentro, gente. Vale, misión de rango C. Tenemos que entregar esta. Fortalece tus piernas para las misiones más largas. Recorre la villa a pie. Pues nada, 12.000 pasos. Me van a dar 4 mariposas, 10 puntos X y 8.000 ríos. Huellas en la tierra 2, completado. Más de 12.000 pasos. O sea, a mí lo que me importa son los 10 puntos X. El resto ya está. Venga, nos han dado una misión de rango B. Vamos a echarle un ojo por casualidad. A ver cuántos pasos me toca dar ahora. Llevo 12.000, gente. Huellas en la tierra 3. Fortalece tus piernas para lo mismo que antes. 20.000 pasos. Madre mía. Madre mía. Bueno. ¿Y qué misión tocaba? Ah, esta. El equipo de Asuma entrena duro. El equipo ese de vigoréxico. Yo pensaba que iban a ser el C.Hakas y Gai Sensei. Oye, si aquí lo he hecho bien, ¿por qué solo tengo una estrella? Gana con al menos una barra de salud restante y el 30% de chakra. Pero va, eso no lo ponía antes. O sí. Si yo antes lo he mirado. A ver. Me estoy rayando, tío. El grupo de Asuma está aprendiendo a trabajar en equipo, pero necesita ayuda. Los que estéis libres, hablad con Asuma. A ver. Condiciones de combate. Gana el combate. Con al menos una barra de salud restante y lanza al enemigo para vencerlo. Vale. Ronda 2. Ah, que lo tengo que hacer luego otra vez. Y luego abra la ronda 3 también, ¿no? O cómo va esto. Gana el combate con el 30% de chakra restante y con un ataque de apoyo al final. Pero esta gilipollez. A ver. Vamos a ver la de antes también. Y así ya me aclaro. Ronda 1, vale. Y no hay ronda 3. Bueno. Algún día me repetiré una misión por curiosidad, pero ahora no va a ser la ocasión. Ahora queremos hacer una nueva. Bueno. Pues eso. Que a las condiciones de combate para conseguir 3 estrellas hay que hacer las misiones mínimo dos veces. Yo es lo que estoy entendiendo, vamos. Pero no me voy a poner a hacer las misiones dos veces. Si tal las haré yo fuera de cámara ahí tampoco, porque me parece un coñazo. Todavía no he jugado fuera de cámara. Aceptar misión. Venga, vamos a buscar al personaje de información. Está muy lejos. Oh, Dios. A tomar por culo. Bueno, lo bueno es que... Venga, a mí no me gustan las cuerdas, ¿no? Puedo volver a probar suerte. Sí. Venga, a ver qué tal será esta vez, Naruto. Nos están mirando Kakashi y YouTube entero. Si el caso es que es súper fácil, porque es que como todo el rato en la X, si me pidiesen otro botón, pues bueno. Pero yo que sé, no sé qué me pasa, chico. Que, no sé, me pongo nervioso delante de la cámara. A ver, ¿qué pasa, Asuma? Maestro Asuma, he venido para ayudarte a entrenar. Gracias por venir. En ese caso, empecemos. Evaluación en equipo. El equipo de Asuma entrena duro. Pero ahora que lo pienso... ¿Qué? Si Kamaru no ha llegado aún. Pssst, no estará durmiendo todavía, ¿verdad? No podemos hacer nada. ¿Y no puedes ir a buscar a si Kamaru? Sí, claro. Maestro Asuma, ¿entonces tenemos que esperarle? No, tú puedes empezar. ¿Qué? ¿Yo solo? Hace el calentamiento y practica algunos movimientos de combate con Naruto. No. Jeje, Shogi, no te preocupes, te lo pondré fácil. Ah, no, no te lo pondré fácil. Oh, si Kamaru me las pagará por esto. Pobrecito Shogi. Ese tiene que pelear el solo macho. Me da Naruto y voy a elegir a Sasuke. Y vamos a probar a esta chiquilla nueva, a Temari. Por cierto, decía, a mí me va a dejar elegir a Hiraya y a Kakashi Sensei, pero no les veo por ningún lado. Así que vamos a probar a Temari. No me deja cambiar la técnica de Naruto. La de Sasuke, quiero las llamas del fénix. Y esta, también, el muro de viento. Up, esto. Muro de viento, dejámoslo ahí. ¡A la de Sasuke, no te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía la que le está cayendo al pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Había que lanzarlo gente, se me había olvidado completamente Pero completamente, vaya tela Mira que le he lanzado hace nada, porque lo del lanzamiento es una tontería, pero vaya tela Se me ha pirado completamente Bueno, pues lo mismo que han dicho antes Toma, bombas Y trampas Y venga Que te vamos a dar lo tuyo, esta vez no me da ninguna pena Toma ¡Mierda! Me he equivocado, macho La verdad es que es un poco malo tío, tenía que haberlo puesto más difícil Si en el próximo juego lo voy a poner enloquecido yo creo A ver, el agarre es esto A ver si me dejas Tío, tío Eso es un agarre El truco está en hacerle el cambiazo A ver si puedo Ahora sí, ¿no? Sí, ganador Venga, pues Solucionado 27 minutos de capítulo Gente, pues Vamos a ir cortando con esto ya Porque con 27 minutitos Encima, aunque no hayamos hecho misiones de flashback Las secundarias también han estado bastante entretenidas Como veis soy un deformado Se me olvida siempre todo Y acababa de leer las condiciones de combate Lo del agarre Pero ya se me había pirado Es que no me gusta eso tío Que me dejen matarle como me dé la gana, ¿no? Que yo qué sé Era la tontería lo del agarre No me jodas Bueno, es suficiente Es que este tío es un flipado, el Naruto, ¿eh? Oh, me he movido tanto que estoy hambriento Espera Después de este ejercicio te invitaré a algo ¿Lo prometes, maestro Asuma? Bueno, aquí viene ¡La he encontrado! Estaba en plena siesta Olvidaste que hoy tenías que entrenar, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? No importa Dejaré la lección para más tarde Al menos Todos los miembros del equipo 10 Se han unido Para reforzar vuestro trabajo en equipo Os enfrentaréis a Naruto ¿Trabajo en equipo? Pero si de momento lo hacemos bastante bien Es cierto Incluso para mi elevado estándar Pero quiero Quiero Que en el futuro Lo hagáis aún mejor Mejorar el trabajo en equipo De acuerdo, empecemos Naruto Quiero que te enfrentes a ellos No se lo pongas fácil Prepararos Ahora empecemos O vamos a darles caña Bueno, estoy un poquito cansado de Naruto Así que le vamos a dejar esta vez para apoyo ¿Vale? Así también queda muy real, hombre Pues el combate no va a ser contra Naruto Naruto Va a ser contra... A ver A quién podemos utilizar Venga, a Neiji Y de apoyo Vamos a llevar A Naruto Y A Sasuke Mira, este sí me deja cambiar La táctica oculta Me deja el giro celestial De los signos hacker O la danza tormenta Le voy a poner la danza tormenta Para probarla La definitiva No me deja cambiársela Son los 64 signos hacker Naruto Tiene un combo Una técnica oculta Y ya está Por la oculta Y Sasuke No me deja utilizar el chidori Eso sí que estaría guapo Pero bueno Le vamos a poner las llamas del fénix Vamos para allá ¡Suscríbete! Pues venga, Shikamaru, a ver qué es lo que sabes hacer De momento poca cosa Bueno, venga, vamos a darle caña Estaba ahí probándole un poco, haciéndole un test Pero vamos, que tampoco es aquí... ¡Hostia! Maldito Choji ¿Te gustan los amiguitos, eh? Pues toma amiguitos Y ahora te voy a poner unas poquitas de trampas Venga, levántate ¡Levanta! ¡Oh, Dios! Bombazo en cara, tú Es que como mola el Neji, macho Me encanta este bicho Tenemos que acabar con él Con un compañero de apoyo Así que no puedo utilizar la técnica definitiva, gente Me voy a tener que quedar con las ganas Pero lo estoy deseando Capullo Y no hemos acabado con él Así que ahora voy a tener que esperar a que se cargue la barra Le he dejado nada de vida Así que no le puedo ni tocar Espero que no tarden mucho en cargarse las barritas de Naruto y de Sasuke Capullo Madre mía Venga, pues misión cumplida A lo mejor esto es a lo que se refería con lo de ronda 2 Y no que tengo que hacer todas las misiones dos veces Pero bueno, si no se refería a eso Todavía no... No me ha dicho cómo conseguir las tres estrellas Yo lo que he entendido es eso A ver, yo lo que acabo de entender es que Esta misión tenía dos rondas Por eso ponía lo de ronda 1 y ronda 2 Que a mí antes se me ha pirado la olla Y aparte que Si ahora quiero conseguir las tres estrellas Tengo que volverla a hacer Con unas condiciones nuevas Que me va a decir, ¿no? Vamos a comprobarlo Mira, 21 puntos X Pues nada, me voy a hinchar a hacer misiones flashback otra vez, gente Bueno, ¿qué tal has estado? ¿Qué os ha parecido? Se metió un palizón ¿Acabamos de perder? Shikamaru, ¿has aprendido algo de esto? Supongo que no debemos bajar la guardia con el trabajo en equipo Correcto Si has llegado a esa conclusión Creo que también sabrás qué hacer Sí Y respecto a ti, Naruto Has superado mis expectativas ¿En serio? Kakashi tiene un buen estudiante Yo también lo creo De hecho, tiene un estudiante genial Pero deberías trabajar esa costumbre tuya De dejarte llevar por la emoción El muy estúpido no está escuchando Bueno, pues han aparecido rollos secretos A ver dónde están Mira, me voy a coger la fila esa Es que lo que están así facilitos Sí que los quiero coger Y antes de terminar con este capítulo Quiero ir a ver a A Iruka Sensei A ver que me deja uno Quiero ir a ver al maestro Iruka A ver Qué podemos pillar Eso de la base del diorama Y de coger una canción Lo que pasa es que no me acuerdo Dónde estaba el maestro Iruka Mira, estos dos están aquí Después del palizón que les he metido He suspendido el examen Chunin Pero el maestro Asuma me invitará a barbacoa Me lo voy a hinchar a comer Maldito gordaco Voy a la final del examen Chunin Ah, ¿por qué he tenido que pasar esto? Pues si ya lo hemos hecho De todos modos Las batallas uno contra uno No son mi estilo Vaya rollo Ya te digo Mola mucho más tres contra tres, tío No tienen nada que ver La verdad es que este juego mola Yo ya sé Los hay que molan más Pero... Pero mola, no está mal ¿Y dónde está Iruka? Yo creía que estaba cerca de este edificio No sé por qué Me sonaba a mí que estaba por aquí cerca Pero parece que no Y el caso es que en el mapa no le veo Como no sea el verde ese que está al otro lado A ver Ajá Perfecto ¿Qué? ¿Necesitas algo? Pues de momento nada Oye, Naruto He oído que has llegado a la final del examen Chunin Vas camino de convertirte en un Chunin ¡Ja, ja! Mola Qué bien me cae este hombre macho Encima es igualito que un amigo mío Vale, ¿por qué no...? Claro, estáis diciendo Pero no íbamos donde Iruka Si íbamos donde Iruka Pero... Quiero encontrar un punto de guardado Vale, aquí al lado hay uno Para acá, ¿no? Sí Para... Para mirarlo de la colección Voy a pillar de momento la de Sasuke A ver, mil pájaros echan a volar Figura de Sasuke 1 Escena técnica definitiva de Sasuke Y música de la fase final de examen Chunin Pues vamos a pillarla Joder, otra vez a cargar macho Que pesa el juego este Cargando todo el rato Cargando macho Venga, tío Aleluya Venga, vamos Iruka-sensei Aquí es ¿Necesitas algo? Pues sí, esta vez sí Intercambiar rollos Pues sí, traigo un buen montón, tío Sí A ver Técnica oculta de apoyo Ah, no, 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 no No, no, no Esto no es Vale, me he hecho todo el lío Porque yo quería coger otra cosa Vale Vamos a pillar la técnica del Chidori Vamos a pillar la tromba tiburón de Kakashi Libro Rasengan antiguo Y todavía me sobra Pues... Quiero esta Libro Espirales Guadaña auténtica Y el libro Red Insectos en Niebla Bueno, y todo lo que pueda Solo puedo uno más Así que voy a pillar La de Choji Vale Esto por un lado Ahora Había Otro sitio Venga De puta madre Tráeme más Hasta luego Venga, majo Ahora, había otro sitio Y lo que pasa es que era... Claro, me pedían ríos No me pedía... Qué tonto estoy, macho No me acuerdo dónde era Había una tienda A lo mejor es... No me acuerdo Bueno, gente Voy a hacer una cosa Vamos a dejar este capítulo aquí Y al principio del próximo capítulo Os muestro eso, ¿vale? Que nada Que un saludo Y que nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!